Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo tocar Duele el Corazón de Enrique Iglesias. Yo sé que siempre digo que están muy fáciles, pero esta de verdad está súper fácil. Solamente necesitamos cuatro acordes, cuatro acordes de los más básicos que hay, entonces es muy fácil. Yo usé un capo en el tercer traste para que se le acomodara a mi voz en el cover, pero lo voy a hacer ahorita sin capo para que sea más fácil de... para que sea más universal, digamos. Empezamos... necesitamos un AM, que es segundo traste, cuarta cuerda, AM. F, que es primer traste, segunda cuerda y segundo traste, cuarta cuerda. G, segundo traste, primera y tercera cuerda y tercer traste, segunda cuerda. G. Y por último C, que es tercer traste, primera cuerda. Así de fácil, nada más de los cuatro acordes. AM, F, G, C. Esos cuatro acordes. Muy bien, el rasgueo. Voy a tratar de hacerlo lento. up, down, up, up, down, up. Creo que es fácil también. Les voy a cantar la canción, les voy a decir qué acorde va, así que toma tu ukulele y trata de seguirme. Empezamos en AM, solo con un beso, yo quiero, F, grabar, ese sufre, G, que te, AM, dar, a mí no me importa, AM, que duermas con F, G, pero sé que sueñas, AM, con poderme, pero mujer, ¿qué vas a hacer? Decir F, pa' ver si te quedas, sepas, si no, no me busques, G, más, AM, yo también me voy, F, si me das, yo también te doy, me llamo, AM, bailamos hasta las 10, G, hasta que duelan los AM, me das, yo también me voy, F, me das, yo también te doy, me AM, perdón, C, Y vamos hasta las 10, G, hasta que duelan los 10. Muy fácil, entonces, verso es AM, F, G, AM. Y el coro y precoro es AM, F, C, G. ¡Tadá! Así de fácil, no puedo creerlo, fácil. Espero que les haya gustado y que puedan aprender a tocarla y si sabes, si aprendes a tocar un cachito, puedes ponérmelo en Instagram, yo estaré muy contenta de verte aprender ukulele. Y te mando un beso gigante, tengo un Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y puedes suscribirte a mi canal si eres nuevo por aquí. Ya, cómete una nieve. Bye.